Compartimos moda en Simplemente Corrientes. Seguimos presentando en exclusiva para Simplemente Corrientes la colección Primavera-Verano de Rafinata que ofrece conjuntos muy frescos acorde a la temporada que estamos transitando. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando una composición de maxifalda de fibrana en tonalidad fucsia abotonada en el frente que va muy bien con la remera musculosa de breteles anchos. La pashmina bien tropical exhibe un lindo composé de turquesas y fucsias. En imágenes Mabel Bernardes luciendo un vestido de seda con cintura marcada y peplum. La composición floral se luce sobre fondo negro en un diseño muy elegante de largo por arriba de la rodilla. Las calzas indudablemente se inscriben en los imprescindibles de la temporada. La que le mostramos es de diseño galaxy y marca tendencia. El conjunto se completa con la blusa de gas arrugada en tonalidad verde botella. Los accesorios de moda incluyen gargantilla y cinto de cadenas doradas, además de carterita de eco cuero. En la pasada final vemos un clásico de todas las temporadas. El trajecito de crepe con spandex en tonalidad rosa salmón. El conjunto se armó con la chaqueta de una sola abotonadura y la falda con recorte, pero también hay disponible la opción del pantalón. Lleva debajo una remera de seda fría en colores muy delicados. La gargantilla con dijes de flores se agregan como único accesorio de moda. Le recordamos que la colección de fiesta tiene 25% de descuento por pago de contado y 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. La colección de temporada, 20% de bonificación por pago en efectivo y 3 cuotas usando los plásticos.